Estamos saludando de Comunicaciones El Quijote, red asociada a Altermedia, una red de comunicadores comunitarios del Distrito Capital. Venimos adelantando un proceso de fortalecimiento de los medios de comunicación como una expresión legítima y ciudadana. Esta tarde vamos a desarrollar una actividad, un conversatorio con la administración de la localidad de Puente Aranda, el alcalde Eduard Martínez, el Edil Mauricio Bello y la comunidad que se está ya en este momento empezando a conectar a esta transmisión. Esperamos pues que ya tengamos nuestros invitados y podamos discutir y ampliar dos temas. El tema del COVID-19, cómo va este proceso en la localidad de Puente Aranda y además del tema del proceso de participación y planeación ciudadana. participativa, todos sabemos que actualmente se está terminando de aprobar el plan de desarrollo en el distrito, en el Consejo de Bogotá y luego vendrá el plan de desarrollo en cada una de las localidades donde las personas y los ciudadanos deben inscribirse a los encuentros ciudadanos, participar y priorizar cada uno de los proyectos que consideren deben ser vinculados al nuevo plan de desarrollo local para los siguientes cuatro años. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas quienes nos acompañan en esta transmisión, al compañero Raúl Jiménez, Raúl Benítez, perdón, de la localidad de la emisora Suba Alternativa, que trabaja obviamente como su nombre indica, tiene su asiento principal en Suba, pero es una emisora que llega a todo el país. De igual manera, a Héctor Tocarema, que tiene canal de televisión, que cubre esta localidad de Puente Arana y otras localidades de la ciudad. Bienvenidos compañeros y saludemos a la audiencia mientras que ya se van vinculando nuestros invitados y la comunidad de este importante territorio local, la localidad 16 de Puente Arana. Bienvenido, Raúl. Carlos, muy buenas tardes. Pues bueno, de pronto abordando un poco el primer tema que ya tenemos aquí a la vista en la agenda sobre el tema del COVID-19, pues nosotros hemos venido desarrollando desde la emisora Suba Alternativa una labor de seguimiento diario al avance sobre el tema del coronavirus, cómo evoluciona este contacto de producir, de generar unos ingresos para el sostenimiento de muchas familias. Estas UPZ, particularmente la UPZ El Rincón y la UPZ 71, que es la UPZ de Tibabulles, pues se concentra la mayor parte de la población con más escasos recursos y más necesidades. Igualmente, pues la administración ha intentado llevar las correspondientes ayudas en estas UPZ, pero la gente no las ve, no las observa, no las percibe como reales. Entonces hay una serie de problemáticas que se publican aquí adicionales a la situación que se está viviendo. Así que pues, aunque estamos en el corazón de estas UPZ, estamos en medio de la población con mayor contagio, pues obviamente venimos observando todos estos fenómenos. La gente tranochando de fiesta, los fines de semana, digamos que el desorden es bastante continuo. O sea, está bien que se produzca de pronto un problema de disciplina social por efecto del rebusque de unos ingresos, pero es que ya ciertos fenómenos que se producen, por ejemplo, en las noches, bares, expendio de alcohol, borrachos. Entonces ese tipo de situaciones, pues realmente no encajan dentro de las necesidades primordiales de la comunidad. Entonces eso ha generado pues una serie de situaciones conflictivas en la relación con la administración en este tipo de casos. Entonces ya hemos visto y hemos recibido videos de sellamientos de bares, de conflictos frente a bares, a zonas, digamos, que concentran población, particularmente en la zona de Suba Centro. Hay una, a unas tres, cuatro cuadras de la alcaldía, pues hay una zona de bares y restaurantes en donde pues se han pasado por la baja, llamémoslo así, las normas que buscan que la gente tenga su aislamiento, que evite la concentración de público y la afluencia de personas en zonas que podrían significar un punto de contagio y de riesgo para la ciudadanía. Entonces ese es, digamos, como el descriptivo de lo que está ocurriendo aquí en la localidad, que no sabemos realmente cómo más estimular que la gente entienda, comprenda la urgencia de cuidarse y de acatar las normas y de ver cómo se reactiva la economía también, pero de una manera moderada, razonable y que realmente sea para atender las necesidades de la gente. Pero la farranda, las fiestas y las tomatras que nos explican realmente en este escenario. Raúl, muchas gracias. Creo que tenemos ahí un pequeño lío con el audio de Raúl. No es el señor alcalde de la localidad de Puente Aranda. De igual manera, a Levil, Mauricio Bello, quien nos acompaña a partir de este momento. Ya hay varias personas conectadas a la red de comunicaciones El Quijote y a sus amigos de Alpermedia, quienes hacemos parte de este proceso de construcción de la comunicación comunitaria y popular. Bienvenida al doctor Eduard Martínez, alcalde de la localidad de Puente Aranda. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Me oyen, sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo. Gracias por la invitación y aquí contento de poder acompañarlos en este espacio. También voy a saludar a Héctor Tocarema, de Canal 3, Vía 3, que tiene su trabajo en las localidades de Teusaquillo, en la localidad de Puente Aranda también, Mártires. Bienvenido, Héctor, a esta transmisión. Muy buenas tardes, señor alcalde. Muy buenas tardes, pues, a todos los amigos y amigas de esta transmisión. Y, pues, bueno, espero que esta tarde sea un conversatorio bastante interesante que el señor alcalde y el señor Edi nos cuente un poco de toda esa dinámica que se está desarrollando y que se va a desarrollar en la localidad. Gracias. Bienvenida también Pilar Dulcey de Azo Prensa, que nos acompaña en estos momentos en esta transmisión que vamos a adelantar durante la siguiente hora con el alcalde, la primera autoridad de la localidad y su comunidad que ya se está vinculando a esta transmisión. Bienvenida Pilar. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los cibernautas que nos acompañan en esta tarde. Señor alcalde, buenas tardes. Señor Edil, buenas tardes. Un saludo especial. Saludamos también al Edil Mauricio Bello. Buenas tardes, Mauricio. Bienvenido a esta transmisión de Comunicaciones del Quijote y la Red de Comunicación Altermedio de la Ciudad de Bogotá. Muy buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y feliz de compartir con ustedes en este espacio. Entonces, la invitación es a que conversemos, a que conversemos de la localidad, a que conversemos de lo que se viene adelantando en este proceso local y en esta crisis que lamentablemente le tocó a esta administración, le tocó a esta a la humanidad. Eduardo, ¿cómo ha encontrado la localidad en la situación del COVID-19? ¿Cómo va este proceso actualmente en la localidad? Bueno, Carlos, pues como usted lo menciona, es un asunto complejo que nos ha tocado a todos como humanidad entrar a trabajarlo. Creo que yo reiteradamente digo en la localidad a todas las instancias de participación con las que suelo reunirme y es que uno muchas veces como entidades está preparado para un terremoto, para una inundación, para un incendio. Sin embargo, la primera vez que nos enfrentamos todos a una situación tan compleja como una pandemia. Es una situación muy difícil en la medida en que en cualquier espacio físico está presente el virus. Puede estar la posibilidad de contagiarse. Eso ha hecho muy difícil, no solamente el relacionamiento con la sociedad, sino con la institucionalidad para poder afrontar de manera pronta y permanente las problemáticas de las comunidades. Yo he dicho también que ha sido muy difícil el afrontar el tema de la pandemia porque para el caso colombiano la pandemia lo que ha hecho es visibilizar las deudas históricas que tenemos en la sociedad. Teníamos mucha informalidad, desempleo, pobreza, pobreza oculta. Y como que todo eso se ha unificado y desafortunadamente lo que ha hecho es que dificulte una intervención integral del Estado porque son demasiadas problemáticas al mismo tiempo. Con la problemática de si uno va a tener mercados, por ejemplo, que es una de las ayudas que se están generando en el distrito, desde la compra hasta la organización de los mercados, el transporte y la entrega en el territorio, pues está posiblemente la cadena de contagio. En cualquiera de esos espacios puede estar la persona que ativa a hacer ese procedimiento con la posibilidad de contagiarse. Entonces digamos que eso ha sido muy difícil porque todo toca ser muy meticuloso, revisar todos esos procedimientos, debilitar a toda marcha que las personas que solidariamente nos apoyan en esa labor también se vean contagiadas. Así que ha sido muy difícil. Yo creo que como lo mencionaba Raúl, con toda razón, y es que desafortunadamente también se ha evidenciado una falta de cultura ciudadana. Vemos demasiadas, no solamente uno entiende las necesidades de la ciudadanía, de los empresarios, pero también se ha dado cuenta uno que en el territorio las personas no son conscientes de la dimensión de la problemática. Y ustedes en Coiterena, por ejemplo, tenemos todo el tiempo operativos, todos los días tenemos mínimos dos operativos para poder controlar el tema del COVID. Del cumplimiento de los protocolos por parte de la ciudadanía, del cumplimiento de las empresas que están habilitadas y de las que aún no están habilitadas. Y además de todas las problemáticas normales que siempre se generan en torno a la ciudadanía, temas de seguridad y convivencia, temas relacionados allí. Yo no se da cuenta que desafortunadamente la comunidad no quiere entender que es una situación muy completa. Y en esa medida hemos tenido que recurrir todo el tiempo a la alquería, Galán, Milenta, zonas donde uno ve una romería de gente todo el tiempo y uno hace el ejercicio pedagógico con la policía de manera muy integral. Ellos en ese momento corren, se esconden y al rato cuando ya se acaban de lograr, tío, vuelven a salir más ciudadanos. En esa medida hay una parte de cultura ciudadana muy, muy grande, que desafortunadamente lo que ocurre eso es en que se crezca la cantidad de contagiados. Y Cointeranda es un caso de ejemplo, nosotros teníamos, veníamos siendo como la localidad número 15 casi de personas contagiadas, bajamos a ser la número 10 en total de casos. Pero lo que es más problemático es en el de cada 100.000 habitantes, personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. En ese día, Cointeranda realiza el tercer repuesto porque tiene 128.9 casos por cada 100.000 habitantes y un tercer repuesto contagiados en Bogotá. Primero es Kennedy, Chapinero, Siria, Cointeranda y otras localidades como Santa Fe, la Siga. Y eso es lo que dificulta y lo que se ha hecho desde el principio de la Siga. La mejor solución en este momento o forma de prevenir el contagio y las dificultades que presenta el contagio es el distanciamiento social, quedarse en casa, ser una persona que va a lavarse las manos constantemente, o sea, hay un sufrimiento de banal de capa boca. Sin embargo, la ciudadanía no es consciente de eso, ya se viene presentando un incremento acelerado, no solamente en Bogotá, en todo el país se los contagiaron y eso desafortunadamente va a redundar en personas que van a tener que asistir a los servicios de salud y se va a colapsar el sistema salud. Entonces ha sido muy difícil, creo que la invitación a la ciudadanía es a ser muy conscientes de las implicaciones que tiene el virus, que siete u ocho personas de cada día es que se contagian y no presentan síntomas, por lo tanto muchos pueden estar contagiados y estar contagiando otras personas y desafortunadamente pues al creerse inmunes pues lo que están haciendo es afectar a otras personas sin darse cuenta. En esa medida pues el llamado a solidaridad, a ser conscientes del momento histórico en el que estamos viviendo y que requiere el trabajo conjunto, no solamente de las instituciones, sino de la ciudadanía para evitar situaciones tan complejas como el contagio de manera rápida y sin ningún tipo de prevención. Bueno doctor, muchas gracias, ya continuaremos, queremos saludar a Mauricio Bello desde la Junta Administrativa Local. ¿Cómo han visto ustedes este proceso que se está dando en la localidad frente a cómo se ha asumido el manejo de la crisis del COVID-19? Ya tenemos 22 personas en la red, saludos a todos y todas los que nos están viendo a través de Facebook y los diferentes canales que actualmente ya están conectados con nosotros. Gracias don Carlos, pues sí, como lo dice el alcalde, y también un saludo a nuestro alcalde Eduard. Ahorita pues hay una preocupación desde la Junta Administrativa Local respecto del contagio en Puente Aranda. Como decía el alcalde, ya estamos casi con cifras de ayer sobre los 250 casos positivos de COVID-19. Es prácticamente un caso por cada mil habitantes. Esto es bastante interesante. Lo primero que se ha trabajado es el tema de la pedagogía. Como lo decía nuestro compañero de su, es importante el tema del civismo en las personas y por eso es que es importante que se desarrollen labores de pedagogía en las calles y en los sectores comerciales principalmente, que son los lugares que por lo menos en la localidad han estado más atestados de gente, donde han habido más aglomeraciones y donde pues se presenta el riesgo mayor de contagio. La alcaldía ha estado pendiente haciendo operativos constantemente, la alcaldía pues también está manejando el tema de ayudas, junto con integración social y con el distrito, desde el programa de Bogotá Solidaria se ha tratado de beneficiar al mayor número de personas de la localidad con la actitud de enfrentar el problema más grave en la localidad de la pandemia, que no son los contagios, sino es la situación económica de las personas. Y es que el hecho de la cuarentena ha reducido las oportunidades de empleo, ha reducido las actividades económicas en la localidad eso ha generado que la pobreza oculta se intensifique más en nuestro espacio, que muchas personas que viven del día a día no tengan hoy sustento para sobrevivir y para tener una comida digna y pues digamos que ese es uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando hoy en la localidad y más pues en una localidad que visiblemente no es pobre, que visiblemente no es vulnerable y pues digamos que las ayudas por lo menos del distrito y la y la nación están orientados principalmente a sectores que tradicionalmente son vulnerables. Y en ese sentido pues por lo menos de mi parte he sido muy crítico, por ejemplo, con el manual operativo destacó el distrito para la distribución de las ayudas del programa de Bogotá Solidaria y es que son los criterios de focalización que se sacaron desde el nivel distrital para todas las localidades sin tomar en cuenta un poco el tema de las particularidades de cada una de las localidades. En ese sentido pues ata un poco las manos de las alcaldías locales y de las entidades territoriales en el sentido de que esta focalización pues evalúa criterios de vulnerabilidad y pobreza según parámetros que se dieron antes de la pandemia, es decir, se utilizan información producida antes de la pandemia para evaluar la pobreza y la vulnerabilidad de las personas cuando la misma pandemia ha generado espacios de pobreza que antes no estaban medidos en los censos o en existen. En ese sentido pues las alcaldías quedan un poco maniatadas para el caso de Puente Aranda o de otras localidades donde se presenta la pobreza oculta como Teusatequillo o Barrios Unidos y pues la idea es buscar alternativas que permitan apoyar a las personas en esta emergencia económica que están viviendo y pues también ya el tema de la lucha frontal contra contra el contagio en la localidad. Muchas gracias, Mauricio. Le damos la palabra a Raúl Benítez, nuestro comunicador amigo y por favor enseguida Héctor Tocarema de Canal Vía 3. Raúl, bienvenido a Conversemos. Bueno, pues un saludo muy especial pues al doctor Eduard Martínez, alcalde de la localidad y pues también a don Mauricio Bello, edil de la localidad de Puente Aranda y pues muy agradecidos con ustedes por esta invitación. Pues no, básicamente lo que pueda compartirles desde este escenario de los medios y del seguimiento que hemos tenido haciendo radio comunitaria en la localidad de Suba, pues ha sido fundamentalmente de brindar información y apoyo también a las autoridades de salud de la del sector de la subred norte para poder mantener información respecto a al tema del COVID-19. Hemos sí seguido muy cuidadosamente día a día cómo avanza el tema, pues si se registran casos preocupantes. Pero digamos que por lo demás es el esfuerzo que se viene haciendo básicamente cómo nosotros nos podemos articular con las autoridades de salud, por ejemplo, para brindar también a este tipo de apoyo en materia de salud, cómo podemos de alguna manera invitar a las comunidades a hacer pedagogía. Hemos creado incluso mensajes institucionales propios de la emisora, invitando a la gente a mantener cuidado, a cumplir con las normas respectivas de bioseguridad, cómo se debe usar la mascarilla o la tapabocas, cómo hacer el lavado permanente de las manos y lo hemos hecho pues con el propósito primordial de llamar la atención de las personas sobre su salud y sobre la forma como debe cuidarse y cuidar a los demás. Esa ha sido la labor, pero también nos hemos involucrado en algunas labores sociales, incluso gestionando con en el sector privado algunas ayudas humanitarias, algunas ayudas alimentarias que pudieran permitirnos hacerle llegar a personas necesidadas, necesitadas realmente, que hemos detectado adultos mayores que pues son, viven solos. Algunos de ellos se ganaban o se ganan la vida, por ejemplo, como vendedores ambulantes vendiendo gaseosas o refrescos por las calles y pues en esta situación pues han tenido una enorme dificultad para generar ingresos y entonces hemos podido brindar digamos ese apoyo en el en la gestión de ayuda por parte del sector privado. Muchos empresarios pues que están aquí en en el entorno de las localidades, algunos centros comerciales que también han ofrecido pues han brindado ayudas y nos han pedido apoyo a nosotros para poder articular mucho esto con también con la policía, particularmente con el área de participación y prevención, la oficina de participación y prevención de la policía local, pues ha sido también una gran ayuda para evitar también un poco como una mirada de pronto sesgada o interesada o con otro propósito quizás distinto al que buscamos que sea el de la ayuda humanitaria. Entonces hemos tenido el cuidado también de brindar esas ayudas realmente a personas que nosotros podamos identificar a través de la emisora que realmente están necesitadas de algún apoyo, de alguna ayuda. Ha sido digamos que no una gran contribución, ha sido pequeña por el momento, pero digamos que ha permitido apalancar, al menos aliviar un poco la situación de algunas personas transitoriamente, porque pues también es muy escaso, muy limitado el recurso que se ha podido distribuir. Hemos logrado realmente entregar en todo el periodo de la cuarentena, hemos logrado ayudar con 320 mercados, que es lo que hemos podido gestionar. Pero como les digo, con la empresa privada y esa ha sido la forma de articularnos con la localidad, un poco involucrándonos con la comunidad, en esas ayudas a algunas familias que realmente pudimos detectar en zonas, sobre todo de la ribera del río Bogotá, a las que pudimos ayudar también, que vimos que efectivamente ni siquiera tenían como esperanzas de recibir ayuda de parte de los programas sociales del distrito. Y esa ha sido un poco la labor, sin digamos, sin hacer demasiada bulla, hasta ahora es que hacemos mención de la actividad que hemos desarrollado, pero pues lo hemos coordinado, por fortuna, con la policía que nos ha colaborado pues en esto. Les hemos llamado, mire, necesitamos hacer esto, cómo nos pueden ayudar, y pues de la oficina de prevención y participación nos han brindado como esa ayuda, y pues se ha logrado estrechar como una muy buena relación con el sector económico de la localidad. Aquí en la localidad son aproximadamente unos 80 mil negocios, entre la mayoría, pues más o menos el 90% son Ipines, y apenas un 10% de unas empresas grandes, considerables, importantes, que están haciendo pues aquí en la localidad, que es un número realmente, digamos, no es tan grande, es pequeño, pero digamos que hay proporcionalmente hay una buena cantidad de negocios que han contribuido y han colaborado y algunos almacenes locales pues nos han ayudado con estos temas. Esto quizás sirva un poco como ejemplo de lo que se puede hacer a través de los medios de comunicación de las localidades, porque creo que podemos brindar un apoyo bastante importante para las autoridades y también para la misma administración, sobre todo cuando nosotros como medios de comunicación comunitarios estamos involucrados realmente con la comunidad, haciendo visibles sus problemáticas, pero no solamente trabajando en el papel de mostrar sus problemas, sino también trabajando en un área, digamos, paralela de gestión en el marco de nuestra responsabilidad social como medios de comunicación y como periodistas que somos. Entonces eso nos da la satisfacción de poder ayudar a un determinado número de personas y pues seguimos insistiendo, viendo quién más necesita y a dónde más podemos golpear puertas y quién más nos puede pronto prestar un poco de atención. Pues gracias a Dios hemos tenido como el buen respaldo y la ayuda del sector privado y también pues eso ha estrechado bastante la relación que tenemos con también con la audiencia y con la comunidad, al punto pues que frecuentemente nos están enviando información, nos están apoyando, nos están ayudando. Entonces también ha tenido una participación de la ciudadanía en hacernos ver muchas de las problemáticas locales que pues de alguna manera pues eso se le traslada a las autoridades, se le ponen conocimiento a la Junta de Administración local, se le ponen conocimiento al alcalde, se le ponen conocimiento al comandante de la policía, mira y tal las problemáticas, por favor observen, tomen medidas, pues es lo único que podemos hacer porque pues finalmente la única autoridad que nosotros tenemos es la que nos concede la ciudadanía de permitirnos transmitir sus mensajes y sus preocupaciones y sus necesidades. Entonces esa pues ha sido como la relación que hemos tenido. Bueno Raúl, muchas gracias. Gracias, Pilar Dulcey del periódico Las Mujeres para que pregunte a nuestro alcalde y a el integrante de la Junta de Administración local, Mauricio Bello, en la localidad de Puente Arantadio. Y a Pilar, de las mujeres y a su prensa. Muchas gracias, Carlos. Alcalde y Edil, nosotros como medios de comunicación, pues fuera de ser líderes comunitarios también, que movemos también el tema, ejercemos el tema del periodismo más como un carisma, más por esa necesidad y ese don de servicio que de pronto se tiene para las comunidades, pues también hemos tratado de manera activa de participar en la promoción de los encuentros ciudadanos, de estar haciendo difusión de las notas, de estar convocando a la ciudadanía. Quisiera saber cómo, cómo viene trabajándose en la localidad el tema de los encuentros ciudadanos, si hay una buena respuesta de la comunidad, cómo se viene trabajando desde las diferentes entidades de gobierno. ¿Alcalde? Doctor Edward. Ya. Ya, ya. Bueno. Empecemos con el Edil. Bueno, Pilar, pues muchas gracias. Bienvenida también a este espacio. Pues bueno, yo qué te puedo contar. Nosotros, nosotros, yo llevo un mes apenas en el ejercicio, al igual que todos mis colegas, hombres indígenas, alcaldes de todo, ¿sabes? Y bueno, como daño, no llevan más. ¿Me oye? ¿Me oye? Hay un pequeño problema de... ¿Me oye? No se escucha. Ya retomó. Ahí está, ahí está bien. Les comentaba que ha sido bastante extraño para todos mis colegas y para mí llegar a unos alcaldías locales. donde la mayoría de los contratistas o funcionarios están en la virtualidad, porque eso ha dificultado mucho la situación y no poder hacer reuniones con los equipos. Digamos que ha sido bastante difícil poner a marchar el equipo local para poder empezar a tomar decisiones y actuar sobre lo que se tenía que hacer. Pero digamos que con un gran esfuerzo y con todo el acompañamiento de las personas se ha venido haciendo ese ejercicio. Pasamos por un proceso con las dificultades clave. Todas las localidades con un gran trabajo. Y bueno, en el caso de Arana, yo puedo comentarte algunas cosas rápidas. Nosotros a nivel administrativo, digamos que nos hemos concentrado en los aspectos. Primero, en el tema del COVID, que creo que es lo que se nos come la agenda, particularmente a todos y todas. Y segundo, en el tema de los administrativos propiamente de la doctora de Mauricio, y es, nos hemos articulado en Bogotá para poder atender la emergencia bajo el programa Bogotá Solidaria en Casas. No solamente la estrategia, también vamos a actuar bajo unos parámetros definidos. Nosotros a eso, hemos hecho un trabajo con el sector privado para poder apoyar en dificultad. Y nos podemos apoyar con donativos privados. Señor. Señor. ¿No se oye? Sí, sí, se oye. Pues algunas dificultades, pero sí, está bien. Les decía que también con el sector privado nos hemos estado organizando para poder apoyar un grupo focalizado. En esa medida hemos entregado mercados, por ejemplo, a población de incursión y discapacidad, a recuperadores ambientales, como a cuatro o cinco grupos poblacionales que ellos mismos han focalizado. Hemos entregado estudiantes de alto nivel de vulnerabilidad y hemos entregado como un paquete ahí con privados también. Pero a nivel administrativo local, pues, ya lo que se manifiesta local hace tres semanas, ya estamos culminando el primer consolidación del convenio de contacto con la Cruz Roja. La otra semana empieza en los apoyos locales porque en todas las alcaldías de Bogotá, con parte de los recursos locales que ahora vamos a entregar. Hemos estado habilitando en temas administrativos, hemos continuado con los encuentros ciudadanos. Esto también ha sido muy difícil porque la comunidad, en principio, ha sido muy renuente a que se hagan virtuales, pero yo siempre les he dicho que desafortunadamente no se dio una directriz normativa a nivel nacional para que nosotros pudiésemos suspender o aplazar esto para el próximo año. Obviamente eso indica que tenemos que cumplir con encuentros ciudadanos, con el Consejo de Operación Local y con la construcción del plan de desarrollo. Pues con los mecanismos que tenemos en este momento, que son la virtualidad, porque hace riesgo a las comunidades. Llegamos que eso ha sido un poco difícil, haber tenido los procedimientos y bueno, por fortuna en Coiterán ya llevamos más de 1.400 inscritos en encuentros ciudadanos, estamos movilizando para que ojalá sean muchos más, de aquí el 10 de junio. Estamos trabajando con el CPL, que también ha generado dificultades. Nosotros la semana pasada ya le ofrecimos a ellos la opción de utilizar los puntos vive digital que tenemos en la localidad para que puedan reunirse y hacer todo el ejercicio de construcción colectiva de plan con nosotros. Eso implica obviamente trabajar bajo parámetros de bioseguridad y con todos los protocolos que se han definido para ello. Y esperamos también que eso sea como la posibilidad de construir de manera articulada nuestra propuesta para los próximos cuatro años. A nivel local también hemos hecho una decisión grande y fuerte, de lo que nos estamos destacando eso en todo Bogotá nosotros, porque le hemos dado la oportunidad a todas las instancias de participación de tener una interrupción directa con la alcaldía local. Yo me he reunido ya con más de 15 instancias de participación, con algunos me he reunido más de dos o tres veces, para poder un poco tener ese diálogo directo, de conocer con ellos las problemáticas más entiendas, no solamente en términos de COVID, sino en términos de los locales, que se únicamente se han presentado en el mercado, y en tentando de generar, que es lo importante. Y se sienten que hay una administración que se va a permitir una posibilidad de articularse a las transacciones territoriales para poder, obviamente, en conjunto, tener un mejor territorio y mejores condiciones de vida. También comentarles que estamos trabajando fuertemente para, en temas de inspección, vigilancia y control, hemos estado haciendo un acto diario para diferentes sectores. Sin embargo, también habilitamos el tema de las audiencias públicas para las inspecciones de Policía, Puente Aranda es pionera en todo Bogotá, ya llegamos a más de 100 audiencias públicas logradas en este sentido, en la primera semana que se desarrolló, y creo que eso nos está dando un trabajo muy visible en todo Bogotá, un trabajo articulado por los inspectores, con los procesos que tiene la alcaldía, creo que eso sirve mucho para que haya un exilio del debido proceso en los respectivos trámites que se desarrollan allí. Y creo que también es la primera parte para decir, y es que se requiere mucho un trabajo articulado por la ciudad, hubo una queja frecuente, me imagino que en las demás localidades también ocurre eso, y es que nos piden ayuda para el tema de ciudadanos habitantes de Cali, nos piden problemas hoy todo el tiempo para el tema de escombreras ilegales, para problemas de convivencia, para problemas de personas que no están cumpliendo con los protocolos, debemos ser que cumplir, y yo muchas veces les digo, desafortunadamente no tenemos un pie de fuerza suficiente, adicional a ello, en cuarentena, porque están curando a nuestros agentes de policía, y eso ha dificultado mucho tener una presencia todo el tiempo en el territorio, pero yo como les he dicho, eso es un tema también de la ciudadanía, si la ciudadanía en vez de pagarle dos mil, mil pesos a un carretero para que recoja los escombros, o sea, por ahí una se lo paga a los dos mil, pero la organización puede que valga un poco más, pero estamos evitando, hay que ver que ese espacio común, si estamos haciendo un trabajo con habitantes de calle, queremos ofrecer una oferta integral a los habitantes, para que si ellos deciden, porque es un tema voluntario, para que con los que se van a pagar, los que tienen su derecho a vivir en la calle, si es que ellos lo desean, en esa mente también nos toca hacer un estado aquí, en la calle, pueden hacer cerca sus casas, los canales y demás, pero son ellos los que también les dan comida todo el tiempo, en la calle, para que ellos tengan las condiciones de estar integradas, para que si deciden salir de ese tema, muchos ciudadanos se quejan a día, pasan los canales y demás todo el tiempo, les dan agua, es un tema que tenemos que trabajar en ambas partes, y lo mismo pasa con muchos asuntos de convivencia y seguridad ciudadana, lo que les mencionaba al principio, es que por ejemplo en Alquería, en Galán, en Milenta, tenemos una dificultad con la ciudadanía, es que ellos se cuidan, ustedes la semana pasan, y eso es una roma de personas, y nosotros vamos con todo el equipo integral, con interacción social, con agua es, con salud, con la policía, con tránsito, y uno está en el operativo, es una operación integral, en cuestión de ventas ocupados del sector, nos vamos a hacer un operativo a otro barrio, y desafortunadamente a los 20 minutos, de conciencia, de eso, de la realidad en términos de entender, que eso es una problemática, que nos está afectando a todos, y que en la medida que nos hagamos, precavidos y juiciosos, lo que vamos a hacer, es afectar a otros ciudadanos, saturar el sistema de salud, y desafortunadamente, y desafortunadamente, aún, siempre, se organizó, una roma, para que se recorte, y mi del coro, entonces, mi invitación, ya me reuní con ellos, me comprometí a activar una mesa, y además, yo habilité, desde la primera semana de trabajo, tres mecanismos de difusión, de la información, no solamente, en la comunidad, en términos de la cantidad, de contactos, de contactos, como el... Alcalde, se le cortó la comunicación. Nos quedamos sin comunicación. Nos quedamos sin comunicación con el Alcalde, pero nos ha dado una buena anticipo, a todo lo que se ha venido haciendo, esperemos que se vuelva a comunicar, mientras tanto, pues quiero saludar a don Pedro Castellblanco, presidente de Torremolinos, quien está preocupado por la demora, en la entrega de las ayudas, por el cobro y la recolección de los escombros, que ha subido el 300% dice él, a don Nelson Pereira, que dice la inseguridad está incrementada, en la localidad de Puente Aranda, especialmente en los barrios Rosario, Santa Rita, San Andresito. Saludamos a Polity Pineda, presidente de la Junta del Rocío, localidad de Santa Fe. Le cuento que el próximo lunes 30, estaremos con el alcalde de Santa Fe, planteando este mismo programa, así que gracias Polity, por estar acompañándonos, y esperamos que el próximo lunes, de mañana noche, hablemos con el alcalde, de la localidad de Santa Fe. Héctor Tocarema, no sé si ya está el alcalde, con nosotros o no, para que de canal. La pregunta también, la pregunta también, perdóname, Carlos, para el Edil, Mauricio Bello, desde la, desde la JAL, ¿cómo, cómo se ha venido trabajando el tema de encuentros ciudadanos, y, 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 trabajando desde la virtualidad, cuéntenos. por favor, ¿ya me escuchan? Sí, señor, ya lo escuchamos. Ok, bueno, gracias. Desde la Junta Administradora Local, la labor de nosotros es una labor más informativa, es una labor de invitar a la ciudadanía a que participen en los encuentros ciudadanos, en concientizar sobre la importancia de este escenario de participación local, y, pues, más en un escenario tan complejo como este, ¿no? Digamos que es la labor de todos los líderes sociales y comunitarios incentivar a las personas a que participen, y, pues, venimos de un escenario difícil, no solo por el COVID, sino por lo que ocurrió en los encuentros ciudadanos pasados. Hace cuatro años, desafortunadamente, los encuentros ciudadanos se desarrollaron, y después de desarrollarse los encuentros ciudadanos, se presentaron las líneas de inversión. En ese sentido, muchas cosas de las que dijo la comunidad no se tomaron, en cuenta porque salieron de tajo, de acuerdo con las líneas de inversión que publicó el alcalde Enrique Peñalosa, publicó unas líneas de inversión bastante amarradas, bastante complejas, donde el 85% de los planes de desarrollo locales estaban totalmente amarrados los porcentajes, no se podía proponer absolutamente nada porque ya estaban destinados los recursos, y solo un 15% del presupuesto de la localidad era susceptible a la participación social. pero pues igual en ese 15% estaba incluido todo el tema social, todo el tema de participación, todo el tema de cultura, recreación y deportes. Entonces, digamos que un escenario tan... deslegitima un poco la institucionalidad, la pone en duda y genera inconvenientes para que las personas participen masivamente en estos nuevos encuentros ciudadanos, ante el desinterés que puede generar que la vez pasada se dedicó bastante tiempo, bastantes horas de trabajo, para que la opinión de las personas no fuera tomada en cuenta en sus encuentros ciudadanos. Sin embargo, nosotros pues vemos un panorama más claro ahorita, que es lo que estamos tratando de comunicar a la ciudadanía, y es que tenemos unas líneas de inversión que ya fueron publicadas, que ya fueron sacadas mediante la circular 001 de 2020, unas líneas de inversión que permiten mucho más la participación ciudadana, y pues que con solo que sean presentadas antes de los encuentros ciudadanos, es una garantía de que las personas pueden entrar en una discusión sobre lo que realmente se puede ejecutar. Asimismo, como lo decía el alcalde, tenemos afortunadamente una persona a cargo en la alcaldía local, el doctor Eduard, que ha estado muy pendiente de las instancias de participación. Yo he visto pasar por la alcaldía de Puente Aranda en los últimos años, en los últimos seis años, prácticamente ocho alcaldes locales, y tengo la experiencia de que Eduard Martínez ha sido el único alcalde que ha participado activamente con todas las instancias de participación, incluso con la Junta Administradora local. Con los anteriores alcaldes era muy difícil ver que el mismo alcalde local estuviera en las instancias, incluso era muy difícil verlo en la Junta Administradora local, solo participaba en las sesiones de la JAL cuando era estrictamente necesario u obligatorio. Sin embargo, el alcalde Eduard ha estado muy presto para participar en todas las instancias de participación, ha estado muy presto a compartir en los debates de la JAL, y eso le permite a la comunidad evidenciar que hay un interés en recoger las necesidades de la comunidad, hay un interés en escuchar a lo que las personas necesitan, y que hay un interés de la Administración en incluir dentro del Plan de Desarrollo Local y dentro de los planes, programas y proyectos la opinión de la ciudadanía. Entonces, pues, celebro que el alcalde local esté tan presto a la participación ciudadana por su experiencia y por su trabajo, y pues ahora la labor de todos nosotros es informar que estos encuentros ciudadanos seguramente van a ser un espacio donde realmente se van a tomar en cuenta las decisiones que tome la ciudadanía, informar que tenemos unas líneas de inversión diferentes, unas líneas de inversión donde ya no solo se puede decidir sobre el 15%, sino que hay un 60% del presupuesto local, del cual se puede trabajar en presupuestos participativos. Este 60% concierne al tema de malla vial, parques, cultura, recreación y deporte, convivencia, seguridad y medio ambiente, donde la gente puede entrar a definir cuáles van a ser los porcentajes en los cuales se va a definir. Cada una de estas líneas va a entrar a participar de la mejor manera. Y pues también hay unos componentes inflexibles que, digamos, que responden a las necesidades de la ciudadanía, por ejemplo, mantener el subsidio, sé que es vital ahorita, por ejemplo, para el tema de la atención a la pandemia para las personas mayores más vulnerables. Se le dio más cabida al tema de educación y al tema de salud. Entonces, yo creo que son las líneas de inversiones que benefician la participación ciudadana. La labor de nosotros es comunicar esta circular 001 de 2020 de líneas de inversión para incentivar a que las personas participen en estos encuentros ciudadanos. La alcaldía ya ha inscrito cerca de 1.500 personas y digamos que es un récord para teniendo en cuenta que venimos de una emergencia, que las personas no están poniendo mucha atención a la participación, sino que toda la atención está orientada hacia la pandemia. Pero pues ya estamos casi con la mitad de los participantes que tuvimos hace cuatro años. El objetivo yo creo que ahorita es por lo menos llegar al doble de las inscripciones que tenemos ahorita. Hace cuatro años fueron más de 3.000 personas las que participaron. Ojalá podamos volver a tener más de 3.000 personas que participen en estos encuentros ciudadanos. La alcaldía ha dado buenas soluciones a la ciudadanía para el tema de conectividad. Ha puesto a disposición el tema de los puntos video digital. Y pues digamos que la garantía de la participación está. Yo celebro nuevamente que las líneas de inversión pues hayan beneficiado el tema de la participación en la localidad y pues la tarea es de todos de que logremos que el mayor número de ciudadanos estén presentes en estos encuentros. Mauricio, muchas gracias. Mauricio, por su intervención. Le damos la bienvenida a los compañeros del periódico Ecos que ya nos acompañan a través de la retransmisión del programa y igualmente al colectivo Kira un otro colectivo que hace parte de la red altermedia que trabajamos en el desarrollo y fortalecimiento de la comunicación comunitaria en el sitio capital. Bueno, Héctor, tocarema de Canal Vía 3B, bienvenido. Además porque su canal, tengo entendido, tiene bastantes suscriptores en la localidad de Puente Aranda y este programa obviamente se ha retransmitido por su canal. Me imagino que esta noche. Bienvenido, Héctor, y muchas gracias por acompañarnos. Carlos, muchísimas gracias. Pues sí, bueno, me parece muy interesante todo lo que han venido planteando. Me encantaría mucho que nos comentara el señor alcalde cómo les fue con los requisitantes comunales que hace poco se reunieron. Me parece muy interesante entender lo que nos cuentan un poco desde esa dinámica, esa reunión, qué pasó y, bueno, cómo es el planteamiento de trabajo que van a empezar a realizar de aquí en adelante. Pero antes de ello, quiero realmente preguntar algo que de pronto se me va y me gustaría saber y es que hay una realidad. Puente Aranda es una de las zonas industriales más grandes de Bogotá y prácticamente del país. Y de alguna manera el comercio va a venir empujando el tema de la reactivación. Y entonces viene todo ese tema de la bioseguridad y todo ese paseo. Me gustaría antes de hablar del tema comunal y de empezar a hablar del tema cultural, me gustaría que conversáramos un tema, ese tema de la bioseguridad y cómo lo van a manejar teniendo en cuenta que la localidad es una de las que más zona industrial tiene en la ciudad. Hola, ¿me oyen? Sí, ya lo escuchamos. Ok. Bueno, pues, usted lo ha mencionado, estimado, y es, bueno, primero por el tema de los comerciantes. Usted sabe que quien dio paso a una apertura progresiva del sector económico fue el gobierno nacional. En esa medida el gobierno distrital habilitaba una plataforma que se llama Bogotá.2.4 de activación económica que en la medida en que el gobierno nacional ha venido habilitando nuevos sectores económicos para poder empezar a laburar, Bogotá ha ido actualizando en la medida en que el gobierno nacional ha habilitado sectores económicos para poder trabajar, Bogotá ha actualizado su plataforma y ha generado que las personas que puedan cumplir con los requisitos se puedan inscribir y obviamente empezar a trabajar. Digamos que hay una situación y es que la última actualización que se hizo que fue hace dos semanas, mañana hace dos semanas exactamente, se hizo la incorporación de sectores de microempresarios y personas que tienen hasta menos de tres empleados. Eso ha permitido que muchos más sectores económicos puedan empezar a trabajar en toda la ciudad y particularmente en Puente Arango. Sin embargo, hay una situación y es que debido a la apertura que hace el presidente de manera inmediata de uno y otro sector no se da el tiempo suficiente para que los sectores puedan entender cuál es la dinámica y la forma que deben hacerlo de manera correcta. ¿Eso qué ha sucedido? Entonces, el presidente hizo un anuncio el día viernes hace como ya tres, cuatro semanas para que empezara a abrir obras y manufactura y desafortunadamente solo hasta el domingo en la noche tanto el presidente como la alcaldesa pudieron dar instrucciones de cómo debía hacerse esa entrada progresiva y que hacía parte de un proceso de inscripción, validación y de certificación para que pudiesen hacerlo. Sin embargo, ustedes desde el día lunes vieron en las calles una romería de personas desafortunadamente sin ningún protocolo de seguridad sin ningún instrucción clara y eso ha dificultado mucho el accionar y ese ha sido particularmente el trabajo de un salón de poder un poco sensibilizar llegarles contarles que ellos se inscriben en la página web esperan la visita del distrito o les llega el certificado por el final al final del proceso tiene que llegar el certificado al correo electrónico por el cual se inscribieron solo cuando lo tengan pueden abrir y cumpliendo los protocolos de seguridad que hay en ese procedimiento les mencionaron y desafortunadamente muchos no están haciendo caso de eso entonces pretenden que uno esté todo el tiempo con policía ya haciendo de su control cuando esto es un tema de corresponsabilidad y de trabajo articulado para que ellos tengan esa posibilidad ahora de trabajar pero sin afectar a nadie ni afectarse a ellos mismos y ha sido muy difícil eso sí es muy claro y nosotros hemos tenido que ir galán y lenta como les he mencionado la alquería y otros sectores de la localidad para poder hacer ese ejercicio aleatoriamente paralelamente perdón nosotros hemos estado habilitando sectores económicos para poder dialogar con ellos y ofrecerles no solamente alternativas de pedagogía de cómo se hace el proceso de trabajo con ellos cómo se hace la apertura económica sino que también a sectores que aún no tengan habilitado la posibilidad de trabajar tengan una relación con Penalco para recibir una capacitación para temas de virtualidad y todo eso temas de trabajo a partir de servicios de entrega de mercancías a domicilios por el estilo y lo hemos estado haciendo hablamos con colchoneros con metalúrgicos con muebles como con ocho muebles sectores económicos de la localidad y le hemos dado la alternativa la próxima semana ya tenemos una gran capacitación virtual para todos ellos que logramos hacer con Penalco vamos a empezar la convocatoria masiva para que se lo puedan compartir ustedes también con eso y puedan recibirla por la capacitación no solamente en cómo trabajar en tiempos de COVID sino además en alternativas para quienes no pueden trabajar en ese momento porque no les han habilitado el sector económico entonces ahí el llamado en general es que se inscriban en la página web del distrito bogotá.gov.co slash reactivación económica dirigirse en todo el protocolo los procedimientos que se están generando y solo cuando les llegue el certificado virtual pueden empezar a trabajar antes no puede que sea en trámite pero antes no pueden trabajar y cuando les llegue el certificado que puedan venir a trabajar pues cumplan los protocolos de bioseguridad para que puedan pues tener la oportunidad de hacerlo ellos y sus trabajadores esto es un tema muy difícil porque muchos creen que los recursos que tenemos locales o distritales alcanzan para poder cubrir las necesidades en términos de la pandemia para toda la ciudadanía y desafortunadamente no y por eso es que se está abriendo por lo recientemente el tema ciudadano pero si no somos conscientes si no lo hacemos de manera responsable en cuestión de semanas eso nos puede venir en contra porque van a haber muchos contagiados muchos personas que desafortunadamente fallezcan y lo que va a generar es que se cierre en otros sectores económicos otra vez por cuanto se dispara esa situación y en el segundo punto lo que mencionaba era en torno a se me fue la Paloma el segundo punto ¿cuál era? el tema de los comunales cuando ah bueno sí sí perdón se me fue la Paloma pues yo he tenido varias reuniones con diferentes líderes comunales me reuní una sola vez con todos los presidentes digamos que fue una situación un poco de expectativas yo creo que me ha pasado con todas las instancias y es que yo estoy haciendo los primeros encuentros con ellos para poder identificar la forma en que vamos a poder trabajar en el tiempo yo no puedo en una sola reunión ya tenerle solución a todas las problemáticas y tener una serie de compromisos permanentes de todos los temas pues porque como lo he mencionado hay deudas históricas locales y digitales y nacionales que yo no puedo solucionar en un solo día o una semana y menos en términos de la contingencia que tenemos como pandemia que ahora nos podemos reunir y que todo es un poco más lento fue una reunión bien pues digamos que ahí se dejaron varias claridades como por ejemplo que el mecanismo dedicado para la identificación o realización y entrega de ayudas es el sistema Bogotá sobre diario en casa que por favor no aumenta el error entre los ciudadanos de estar haciendo listados de personas vulnerables porque cuando uno entrega como administración muchos de los apoyos deben hacerlo bajar o criterios técnicos de focalización que preguntan cubrir todo el nivel de ayudas de las personas es decir yo les he dicho siempre y es que si yo recibo de apuchitos de apuchitos de listados de personas que están pasando la mal en este momento pues yo a lo mucho podré cubrir 5 mil 10 mil personas pero la localidad tiene más de 200 300 mil habitantes y eso me indica que no son criterios técnicos que me permitan la unidad de las personas y en esa medida los entes de control podrían a mí hacerme el llamado a atención investigarme por no cumplir como con estos protocolos entonces creo que eso se ha hecho la claridad con ellos que el sistema de focalización y entregas es a partir de Bogotá solidaria en casa en cabeza de planeación distrital e integración social ellos hacen toda la focalización y se basa en todos los temas en Bogotá de todo temas de ambiente salud educación integración social todo lo han venido cruzando ellos y sacando un listado de focalización se conversó también algunos asuntos de los comunales que son importantes que estamos pendientes ahí de consolidar unos proyectos que vienen ejecutó y que son importantes darle marcha que reactivarlos para poderlos culminar también hay unos temas ahí digamos como críticas generales que se vienen haciendo desde diferentes sectores problemáticas de seguridad de confidencia de microtráfico como que ahí hemos estado sumando muchos de los temas que hemos venido ejecutando ya yo si quiero como hacer el llamado ahí es que nos han dicho que lugares tienen focalización de escogos hemos ido allá hemos hecho jornadas de limpieza que hay problemas de habitabilidad de ciudadanos en habitabilidad de calle hemos asistido para generar oferta integral incluso ahí en las Américas hemos hecho ya dos intervenciones junto con el equipo de la alcaldesa de Teusaquillo con la alcaldesa Esmeralda y hemos hecho un equipo para articularlos y poder como les digo abordar reforma integral si uno llega con una oferta que sea placer entera para ellos pues ellos vayan se van a mantener en la posibilidad de quedarse en la calle ¿por qué? porque están protegidos legalmente para ser ¿por qué? porque es su vocación y es lo que ellos han decidido en esa medida yo reitero mucho a los ciudadanos y es en temas de escombros o sea no debería ser función de la administración local estar pendiente de recoger los escombros ¿por qué? porque para eso el operador de aseo que en este caso de puntero es libre si uno llama a ellos les programa la jornada en que ellos pasan y recogen los escombros obviamente un pago que se hace puede ser un poco mayor que uno le paga el carretero pero es que cuando uno le paga el carretero desafortunadamente lo que hace es generar un problema de convivencia ciudadana de salud pública y congestión al sistema administrativo por cuanto esa no debería ser la labor de estar recogiendo escombros sino si es del ciudadano entonces llama atención a los ciudadanos para que por favor llamen al operador de aseo programen la visita cuando tengan escombros y que sean ellos los que puedan recogerlos y tratarlos lo mismo pasa con el tema de habitabilidad de calle que seamos más hemos dicho que ustedes pretenden que los ciudadanos no consuman que estén romando pues eviten generar prácticas en los que ellos también se ven vinculados ¿por qué? porque la ciudadanía en la que se vincula a las redes vinculadas la que los vive alimento generándole unos apoyos a ellos que lo que hace es que ellos se mantenga en el territorio y en esa medida cuando ellos quieren ofrecerles algo pues para ellos dicen no porque yo aquí ya mis vecinos ya me dan comida ya me dan agua entonces no me quiero desplazar me quedo acá entonces es difícil tener una apuesta integral cuando la ciudadanía no entiende que es la institucionalidad la que puede hacer ese trabajo y debe hacerlo y respecto a temas de seguridad y convivencia una únicamente con el tema en tapabocas o pidiendo los protocolos de bioseguridad pues también es responsabilidad de la ciudadanía si no son conscientes que son ellos que se pueden afectar que se pueden enfermar que pueden afectar a sus familiares y a los trabajadores pues es que es un tema muy complejo de controlar a partir del tema publicivo nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo como les digo ayer tenemos tres, cuatro operativos pero si ellos no cumplen y no colaboran pues va a ser muy difícil que podamos tener una respuesta adecuada en esa situación y por ejemplo yo estaba usando todas las instrucciones de participación para poder focalizar temas prioritarios hemos estado asistiendo a lugares que me han dicho que son urgentes lo hemos estado haciendo hemos generado reuniones actividades de limpieza pusimos en la alquería también con el apoyo de la UAES usamos la nebulizadora limpiamos el sector pero como les digo es un tema también de corresponsabilidad y trabajo de la ciudadanía con nosotros como entidades del distrito creo que dejo por ahí para que otras personas puedan intervenir si mira Eduardo quisiéramos darle la intervención a los que están en la red están viendo la presidenta de la junta del jazmín doña Mary León el presidente de la junta de Torremolinos también anda por acá un Pablo Castellblanco la señora Bessabré de la localidad doctor existen unos líderes que conocemos la localidad más de 47 años conocemos la población la pobreza oculta y desarrollamos con él una labor que fue escrita y no han recibido apoyo y según integración no cumplen requisitos no llenan requisitos también un saludo a doña Elena Obando del grupo de sabios sabios y sabias del comité de control social de la localidad doctor que las ayudas no llegan dependiendo del criterio o que cumpliendo los criterios cuando en una pandemia un temblor un terremoto todos estamos en condiciones de vulnerables a un político Pineda también que nos está diciendo que por qué razón los habitantes de calle no se atienden con granjas productivas y irle dando solución de acuerdo a las metas cumplidas por ellos mismos no sé si el audio me funciona creo que no si ahí está muy bien Carlos ¿me escucha? si si estoy escuchando no tengo retorno pero bueno ya son las preguntas de la comunidad de la comunidad ajá ¿qué pasa? muy rápido si si gracias alcalde por escucharnos muy rápidamente y gracias a los presidentes de juntas que nos están viendo en este momento yo les he dicho digamos que he reiterado y eso me gusta hacerlo varias veces y es quien ha hecho el proceso de focalización es el programa Bogotá Solidaria en Casa que también recoge criterios técnicos yo les he dicho si yo le recibo a las juntas de acción comunal el listado que por cada presidente pretende entregarme personas que sean vulnerables que puede ser muy real yo no estoy diciendo que no sea así malos que las instancias de participación yo hago un consolidado y eso no me disculpe a las 3.000 5.000 personas pero Puenteeranda tiene más de 213.000 habitantes y cualquier persona de esas 213.000 es vulnerable en este momento de pandemia y por lo tanto yo tengo que utilizar criterios generales para todos que me permitan tener una entrega en el mismo sentido y condición ¿por qué? porque si yo la entrego a una persona de una junta de acción comunal y otro vecino dice no es que yo también tengo dificultad y a mí no me colocaron en la lista pues quien tiene los problemas soy yo como administrador del recurso público por cuanto no cumple con unos criterios de focalización similares para todos pero yo les he dicho tengan paciencia en ese sentido porque es el distinto que me está focalizando no solamente si ven ya le hemos dicho no solamente si ven son muchas otras instrumentos de planeación y si se están entregando las ayudas yo les he dicho a los ciudadanos por favor consulten la página web de Bogotá en casa por ejemplo les voy a dar un solo dato porque me dicen es que a nosotros del Estado 3 nunca nos ha llegado un apoyo pues miren únicamente en términos de transferencias económicas Puente Aranda registra ya para el Estado 1 42 el Estado 2 269 pero en el Estado 3 tenemos más de 2.705 transferencias económicas entonces si se están generando apoyos para toda la localidad para todos los estratos quiero que lo tengan muy presente por ejemplo en términos de apoyo de ayuda alimentaria para la localidad de Puente Aranda se han entregado se han entregado alrededor de comida caliente 13.885 raciones de comida caliente 1.270 mercados se han entregado 24.600 bonos se han entregado 3.300 3.636 canastas alimentarias se han entregado por ejemplo en términos de educación 12.724 refrigerios en los de a las personas de colegios y eso indica que si estamos llegando a la localidad de Puente Aranda evidentemente yo como les he dicho si lo que más hemos dado ha sido el tema de transferencias pues va a ser muy difícil que uno vea al vecino que le llegó la transferencia porque llega directamente a la cuenta y si a uno le llega a la cuenta o uno puede ir al baloto pues uno va calladitamente va y compra su mercadito y se va para la casa y nadie se entera que era con apoyo del discrito entonces yo quiero que sean un poco conscientes en ese sentido desde la calidad local estamos vinculando todos los días martes y viernes entregamos piezas pedagógicas para que sepan cómo se están entregando los apoyos y a partir de la otra semana cuando ya iniciamos con los apoyos por parte de los recursos locales van a tener una discriminación por barrio para que ustedes tengan esa información nosotros ya hemos pedido un compromiso que hice con los comunales de poder tener la información que hasta el momento se ha entregado con el programa por barrio si ya la hemos pedido ya están en esa consolidación ha sido muy difícil porque pues la urgencia ahorita es poder llegar a las personas y ya están en ese proceso técnico que también es bastante complejo para poder consolidar por hablarles pero que cuando nos miramos lo vamos a hacer público como estamos haciendo todos los documentos que estamos utilizando y que estamos enviando entonces mi invitación es entiendo la dificultad que tienen todos tenemos todos somos vulnerables en este momento por cuenta del COVID por cuanto muchos dejamos de trabajar por cuanto se exacerbó la pobreza oculta y en esa medida estamos trabajando este tema de pobreza oculta ha sido muy difícil particularmente para puentear ando para teusantillo por cuanto no existe un censo de personas de pobreza oculta ya digamos con el distrito hemos avanzado en estas semanas que si lo estamos haciendo en la identificación de criterios de cómo llegar a la pobreza oculta en todos los territorios pero puede ser una bandera roja porque eso no me genera ninguna certeza de que esa persona si es vulnerable o no ¿por qué? porque nos pasaba en algunos territorios como en Plaza de la Hoja y es que por más que uno lleve ayuda alimentaria las banderas rojas siguen existiendo entonces es una situación que yo quiero que ustedes entiendan que es un tema técnico-administrativo que cuando uno entiende en control llegas a la revisión a mí me va a decir pero vea esa persona tenía trajeto rojo pero la persona sí tiene la posibilidad de mantenerse durante la pandemia ¿por qué le entregó ayuda? yo creo que ustedes entiendan que es un tema de focalización muy técnica muy rigurosa que evidentemente puede generar una demora claro que sí pero estamos haciendo lo que mejor podemos en las medidas que la pandemia no lo puede pedir yo les he dicho cualquier persona que yo delegue vaya a hacer un diagnóstico una revisión de un tema de un censo y demás está en riesgo de contagiarse también por COVID y es una situación muy compleja por la cual nos toca cuidarlos muchos a todos entonces mi intención ¿cuál es? finalmente que entiendan que la página web de la pandemia local y las redes sociales estamos publicando información sobre los contagiados información sobre las ayudas que diariamente se están entregando por parte de cobotas un día en casa prontamente entregaremos también la información de las que vamos a entregar con recursos locales a partir de la próxima semana y también están todas las actividades de inspección vigilares y control todas las actividades que nosotros hacemos a diario respecto a revisar si los comercios están cumpliendo con los protocolos si la ciudadanía cumplió con los protocolos actividades generales de convivencia ciudadana las estamos publicando para que ustedes también se den comenten que es un trabajo integral en todos los frentes dejo ahí Carlos muchas gracias algunas otras preguntas agradecemos a doña Bexabe una mujer muy activa se nota acá en las redes que se hace parte del DRAFE hace parte del Comité de Sabios y Sabias hace parte del Comité también Distrital de Danzas gracias doña Bexabe doña María León bueno vamos a hacer preguntas rápidas para respuestas rápidas empecemos por Raúl bueno ya que está listo Héctor preguntas rápidas para respuestas rápidas de parte del alcalde local y del EDI una sola pregunta una sola pregunta que me han hecho cuando comenté de que íbamos a hacer un programa con el señor alcalde de la localidad y es el tema de las del canal Río Seco el canal Albina y el canal Comuneros pues que de alguna manera son los afrontes del Río Pucha y de alguna manera usted lo ha dicho ya lo ha dicho pero quiero que lo pongamos ahí porque es una preocupación de la comunidad y es a nivel de seguridad y pues tengo dos dilemas la seguridad de que no roben a la comunidad ¿cierto? y la otra es la seguridad del COI resulta que los habitantes de calle ahora están bastante contaminados también y la pandemia les ha empezado a golpear muy fuertemente pues nada coméntanos un poco de que es lo que se está haciendo en concreto en esos lugares y rápidamente pues como les dije estamos trabajando articuladamente con integración social en el programa de ángeles de la calle ellos periódicamente están asistiendo a los habitantes ciudadanos en habitabilidad de calle les están entregando todo el tema de revisión médica están revisando en situación de cómo están abordando el tema de la pandemia en la mayoría de los casos se les da incluso tapabocas se les da el tema de protocolos de bioseguridad y digamos que como les he dicho en ese momento de pandemia que se está que toca tener general albergues para personas que se han quedado sin hogar albergues para personas que sean enfermas digamos que hay una sobreestimación de la demanda de muchos de los servicios que pese al distrito y por eso no hay una oferta puntual para poderse dar directamente a ellos y en la medida que se van liberando cupos para poder llevar los albergues pues se están llevando de a poco a los habitantes que quieren asistir a ese espacio entonces se está haciendo de manera integral ahí lo estamos haciendo todas las semanas hay un reporte también de la Secretaría de la Interacción Social de las personas que están siendo tratadas y abordadas con temas de salud y demás y pues bueno ahí estamos poco a poco haciendo el ejercicio nosotros hemos hecho sobre todo una intervención integral en las Américas en este momento estamos asistiendo a los demás canales para hacer un tema de censo riguroso pero en la medida en que tengamos oferta internacional podemos irlos evacuando en ese sentido de poder sufrir esa necesidad en términos de contagios yo vi obviamente las noticias esta semana nosotros estuvimos con la doctora Sinia la Secretaría de Interacción ahí en el punto de las Américas hicimos una intervención integral de la semana pasada con la alcaldía de Teusaquillo Interacción Social Salud UAES la alcaldía de Cuente Arano y digamos que hablamos del tema tenemos una mesa local para trabajar en esta situación lo hemos focalizado como uno de los puntos importantes con el tema del concepto local de seguridad y de gobierno lo vamos a abordar para poder tener una situación un trabajo más a largo a largo aliento sobre ese tema y lo otro es el tema de los contagiados y es yo les he dicho una y otra vez hay un estigma grande sobre los habitantes de calle por cuanto ellos rondan por cualquier espacio y pueden obviamente si están contagiados contagiar a otras personas pero yo les he dicho 7 u 8 personas de cada 10 que están contagiadas no presentan síntomas en esa medida cualquiera de nosotros ya puede estar contagiados y no presentan síntomas de estar contagiando a otras personas por eso es que el cuidado es inicialmente es individual ¿por qué? porque si yo busco el tapabocas correctamente salgo solo cuando sea necesario regreso a mi casa y hago todos los protocolos de inseguridad pues voy a eliminar la mayoría de las posibilidades de contagiar porque un habitante para que uno ustedes saben que también el tema de los virus indica que el virus puede durar en ciertas zonas un par de horas depende de las zonas eso no quiere decir que por haber pasado un habitante que viene contagiado por la calle yo me voy a contagiar porque la intención es que si yo camino por ahí cuando yo vuelvo a mi casa no me toqué la cara usé adecuadamente tapabocas y llego y me cambio de ropa al lado y demás pues elimino la posibilidad de contagiarme entonces es un tema de autocuidado y de mucha responsabilidad de todos y todas no estigmatizar el habitante de calle que claro estamos haciendo un trabajo integral para que ellos no se contagien y puedan afectarse de ellos y de otras zonas pero es un tema individual que debe generar las medidas para que todos pues evitemos esa ampliación del contagio señor alcalde ya que estamos pues como en esta dinámica y como para finalizar de la parte mía pues me gustaría un poco que me conversara pues bueno Puente Arando tiene una vocación cultural muy importante muy interesante a nivel de plan de desarrollo como que que se va a plantear que se va a proponer como para empezar digámoslo así que la cultura de alguna manera usted de alguna manera lo dijo hace un rato que la cultura hace falta culturalizar a la gente para nuevas prácticas o mejores prácticas en la sociedad y en el caso pues concreto en la localidad y que esto de alguna manera irradia pues a nivel distrital me gustaría que el señor alcalde y que el señor Edil nos contara un poco a nivel cultural bueno qué va a pasar con las acciones que se vienen realizando pero con nuevas acciones que ustedes de alguna manera me imagino que van a implementar en la localidad No, yo solo puntualizo ahí y es el Edil Mauricio ya lo mencionaba un poco y es que esta administración distrital ha dado cuenta ha dado la posibilidad de tener una participación incidente de las comunidades y eso es que ven que ya están fijadas las líneas de inversión y con esas líneas de inversión estamos trabajando para encuentros ciudadanos para la construcción del plan de desarrollo local y posteriormente vamos a tener todos los ciudadanos la posibilidad de definir un gran porcentaje del plan de desarrollo local para presupuestos participativos eso nunca antes había pasado en esa proporción de recursos y creo que va a ser la oportunidad para que culturales ambientales mujeres jóvenes todos los sectores puedan tener la posibilidad de definir ahora sí qué quieren y cómo quieren ejecutarlo anualmente eso va a ser cada año la posibilidad de que los ciudadanos tienen eso nunca antes había pasado y eso va a ser una muestra de que la ciudad de que la camisa Claudia López quiere darles ese componente de participación incidente pasar de la únicamente consultiva a la incidente en términos de presupuesto y acciones específicas qué estamos haciendo nosotros pues habilitando los espacios para que todas las instancias puedan participar en los encuentros ciudadanos eso ustedes saben que es el mecanismo inicial para que podamos empezar a generar los diagnósticos y la focalización de temas prioritarios que terminarán siendo parte de la propuesta que el CPL nos entrega a la Academia Local y que nosotros actualizaremos para nuestro plan de desarrollo en esa medida la invitación es inscríbanse en encuentros ciudadanos tenemos todavía tiempo para que lo hagan empiecen a focalizar las propuestas o a pensárselas para que puedan introducirlas aquí y que sus representantes culturales puedan plantearlas en torno a la construcción del desarrollo local nosotros haremos todo el ejercicio yo soy una persona que siempre es ciudadquivista y por lo tanto da la garantía de poder comunicarse y trabajar en México si las comunidades son organizadas y le traigan la información nosotros contaremos con esa información como base para poder construir esa propuesta para los próximos cuatro años esa es la garantía hay encuentros ciudadanos construcción del plan de desarrollo local luego hay presupuestos participativos entonces mi invitación es a que se conecten en esta nueva dinámica de participación que ha planteado la Generalitat Claudia López para que podamos hacer todos parte de esta construcción colectiva del plan de desarrollo local hablar de presupuestos participativos generalmente no sabemos la comunidad no está de alguna manera sintonizada con ese tema de los presupuestos participativos no está sintonizada con el Estado porque tiene cierta distancia entre el Estado porque no cree en el Estado cómo hacer la invitación qué hacer a nivel de comunicación desde la administración para que realmente la comunidad entienda que estos mecanismos son funcionales que esos mecanismos dan la posibilidad realmente de hacer una comunidad más fortalecida cuál sería como las dinámicas o cuáles son las dinámicas que vienen desarrollando en esa apuesta no, lo que acabo de mencionar digamos yo creo que desafortunadamente estamos en el marco de una pandemia que ha dificultado todo de lo contrario sería mucho más fácil encontrar o hacer por sectores ahora lo estamos haciendo de manera virtual yo les he dicho ya me he reunido 16 con más de 16 instancias y les he dicho por favor participen vinculen en el encuentro de ciudadanos vamos a hacer más actividades por sectores de manera amplia para poder recoger información en la construcción del plan de desarrollo local yo yo le he confesado yo no soy de Puente Aranda yo estaba mucho tiempo vinculado a la ciudad la conocía no era activista en esa localidad pero le he dado pie a las comunidades que son las que viven en el territorio que conocen las problemáticas que conocen las propuestas para que ellos durante las reuniones me cuenten cuáles son las prioridades y la forma de actuar y por eso yo me he estado alimentando esa información para crear el borrador de tan desarrollo que próximamente tengo que presentar o sea la propuesta que yo voy a entregar ya tiene de por sí gran información de lo que me han entregado de los diferentes sectores me he reunido con comunales con sabios y sabias con mujeres con jóvenes me he comprometido por ejemplo activar la mesa de tics la mesa de graffiti la voy a activar como de manera más institucional en la localidad LGBTI víctimas para darles algunos ejemplos de todos los sectores con los que me he reunido y el sector comercial también he estado con varios de ellos generando los espacios con los que ellos tienen y mi idea es incorporarlas directamente en el borrador de tan desarrollo pero por eso es importante que ciudadanos ustedes van a la página en la alcaldía de Bogotá encuentran el link se inscriben es muy fácil son unos poquitos datos que es de junio vamos a empezar a hacer una pedagogía y el proceso de cómo se construye el plan de desarrollo local se les da los diagnósticos locales cómo está futura y demás ustedes utilicen esa información para decir si es real esa información creo que podemos mejorar la información localizarse a tal lado y posteriormente pasamos a la construcción del plan de desarrollo local y es bueno de ese 60% 65% es el que finalmente se defina para que la comunidad todos los años defina que se va a ejecutar pues bueno el sector cultura se movilizó masivamente y bueno va a priorizar el tema de festivales o va a priorizar el tema de formación en TICS digamos que eso hace parte de ese debate democrático que ahora se va a generar de manera amplia para que entre todos ustedes puedan definir cuál es la apuesta común de Puente Aranda para cambiar sus condiciones de vida y mejorarlas entonces la invitación ¿cuál es? conéctense a la página web de la alcaldía de Bogotá vinculen encuentros ciudadanos estén pendientes de las redes sociales de la alcaldía local de Puente Aranda para conocer toda la oferta que se está generando para que puedan participar en diferentes temáticas este fin de semana tenemos el próximo fin de semana tenemos la rendición de cuentas de la vigencia en TICS los siguientes también para que sean pendientes para que puedan enviar preguntas para que sepan cómo se ejecutó por ejemplo el presupuesto del año 2020 pero también pensando un poco en que nos lo ha dicho la autora Claudia López uno muchas veces hace la rendición de cuentas con institución pensando en bueno se ejecutó tanto se hizo tanto fueron tantos proyectos y ahí quedó nosotros ya hicimos una primera jornada la semana pasada donde les preguntamos bueno pero ustedes si son conscientes de cómo se ejecutó ese presupuesto es decir si se ejecutó la semana de los comunales o el día de comunal si fue como ustedes lo querían si fue incidente si fue acorde a lo que ustedes planteaban que querían modificar alguna problemática esto es lo que queremos ahora con el ejercicio de la rendición de cuentas que ustedes puedan hacernos esa retroalimentación real de la ejecución del presupuesto en el territorio porque si no va a quedar un tema de solo cifras ejecución física financiera y hasta ahí y nosotros lo que sí queremos es saber si la inversión que se está haciendo sí genera transformaciones en la gente y en los territorios Alcalde muchas gracias le quiero comentar que estas preguntas que hoy la comunidad ha formulado se las haremos llegar como un acta de la presencia de nuestra localidad y segundo pues agradecerle su espacio sabemos que tiene otras actividades de igual manera contarle que somos de la red altermedia comunicaciones del Quijote que venimos desarrollando un trabajo de comunicación en las diferentes localidades de Bogotá y ojalá que en junio podamos hacer esta reunión nuevamente para que nos cuenten los avances de la formulación del plan y también la rendición de cuentas y por supuesto el avance y cómo se va resolviendo el tema de la pandemia muchas gracias doctor Eduardo Martínez por acompañarnos por favor Mauricio no se vayan que ya se irá muchas gracias por la invitación la verdad si voy a hacer unos operativos ahorita de esos que me han estado pidiendo ahorita tengo varios operativos sorpresa pues bueno después les estaré contando cómo me fui con eso muchas gracias por la invitación pero muchas gracias doctor y estaremos nuevamente comunicándonos con usted compañero Mauricio Belladil Mauricio Bella bello perdón frente al tema del desarrollo cultural de la localidad cómo va este proceso y obviamente también cómo está viendo finalmente cómo la gente se puede vincular creería yo que hay que tener un teléfono cercano para que la gente pueda comunicar fácilmente a la alcaldía porque quien no maneja las redes sociales y cómo van a ser las personas también quería preguntarle para participar de los encuentros ciudadanos si no maneja las redes sociales personas que tienen alguna dificultad en este tema doctor Mauricio don Carlos respecto al sector cultura pues me permite un poco las palabras de la alcaldía por lo menos la participación del sector cultural en este año va a estar un poco limitada digamos que las acciones que se van a realizar y que yo estoy realizando también temas de cultura es un tema de control social y de duria ciudadana respecto de lo que ya se ejecutó en cultura en los años pasados desde la alcaldía local sin embargo por temas de la pandemia es claro que por ejemplo las escuelas de formación artística difícilmente volverán a reunirse y los eventos pues obviamente no se realizarán en este momento para las escuelas de formación artística se está haciendo la forma se está buscando la forma de activar los procesos desde la actualidad pues el alcalde ha tenido varias ideas entre ellas pues llevar los instrumentos musicales en casa que los profesores dicten estas clases a partir de la virtualidad ahorita hay unos contratos que están suspendidos de tema de escuela de formación artística que pues por tema de la pandemia no se pudo seguir con el tema y pues ahora la invitación es participar en encuentros ciudadanos como decía el alcalde como les mencionaba previamente hay un 60% de los recursos en los cuales podemos decidir un 60% de recursos dentro de los cuales está incluido el sector de cultura recreación y deporte donde nosotros podemos hacer diferentes aportes desde la ciudadanía desde la comunidad desde las juntas de acción comunal desde las instancias de participación unos aportes que seguramente se tendrán en cuenta que tienen presupuesto para ser ejecutados me repite las otras dos preguntas por favor Carlos hay una preocupación en toda la localidad de Bogotá es que el tema de la virtualidad es una necesidad y se ha convertido en una herramienta permanente de trabajo pero aún hay personas que no pueden acceder a la virtualidad como hacer para participar de los encuentros ciudadanos y que la virtualidad no sea un obstáculo sino que otros mecanismos se han habilitado para poder desarrollar los encuentros ciudadanos y que la comunidad efectivamente participe con sus propuestas y dos para comunicarse con la alcaldía en estos casos de crisis un teléfono un número donde la gente puede comunicar fácilmente con un edil con el ajal con la alcaldía local hay que recordar en la comunidad pues que todos no tenemos acceso no tan fácil a los medios como estos los digitales ok pues yo en los comentarios voy a dejar mi número de teléfono en los comentarios del Facebook Live para las personas que tengan alguna inquietud puedan comunicarse conmigo o cualquier cosa que yo les pueda colaborar el tema de la de la telefonía en la alcaldía es un tema complejo es un tema que desde que yo tengo memoria desde que yo trabajé en la alcaldía desde que he estado vinculado a los procesos comunitarios y políticos de la localidad no han tenido solución y es en el sentido de que digamos que también es un tema endémico de la contratación de la alcaldía y es que la mayoría de las alcaldías locales no cuentan con funcionarios por decirlo así de planta o provisionales sino con contratistas si los contratistas en principio no tienen un vínculo laboral real con la alcaldía no tienen un horario de trabajo y por eso cuando usted busca la alcaldía local de Proentara anda en internet aparece un número telefónico que difícilmente se responde entonces digamos que el contacto telefónico con la alcaldía es bastante difícil por vía telefónica incluso en el periodo de Enrique Peñalosa hubieron casi dos años durante los cuales la alcaldía no tuvo servicio telefónico y pues ahorita en época de pandemia naturalmente la mayoría de los contratistas están en trabajos virtuales están pues cumpliendo sus funciones pero desde sus casas para evitar los contagios entonces digamos que ese canal de vía telefónica es complicado sin embargo la alcaldía ha habilitado todas las alcaldías de Bogotá y la alcaldía de Puente Aranda ha habilitado un canal de comunicación que es el correo electrónico cdi.paranda arroba gobierno bogotá punto co punto co es un correo electrónico donde es un canal directo para la comunicación con la alcaldía donde podemos enviar incluso derechos de petición solicitudes nos entregan un número erradicado para cada uno de los cuestionamientos que las personas hagan a este correo y pues es un mecanismo bastante práctico y fácil para que la ciudadanía se comunique ahora en época de pandemia y que esperamos que continúe así digamos que que muchas personas tal vez tengan algunas inquietudes tal vez tengan algunas solicitudes por realizar para la institucionalidad pero pues no hay una barrera de acceso puede puede considerarse como una barrera de acceso ir hasta la alcaldía radicar los documentos hacer las solicitudes personalmente en ese sentido pues ojalá incluso después de la pandemia siga activado este correo para que se puedan seguir recibiendo en radicados derechos de petición y demás solicitudes por vía de correo electrónico ya respecto de los encuentros ciudadanos claramente se ha manifestado la preocupación respecto de que la participación ciudadana puede verse afectada por el tema de la conectividad en algún otro espacio había mencionado que que por lo menos para la localidad de Puente Aranda que es una localidad de las más envejecidas de Bogotá es una localidad donde tenemos una gran cantidad de personas mayores la segunda localidad con más personas mayores de la ciudad en per cápita entonces pues digamos que estas personas mayores son las que comúnmente fomentan la participación y participan activamente en los espacios comunitarios y sociales de la localidad y también coincidencialmente pues estas personas mayores comúnmente pues tienen dificultades en temas de conectividad pues por el tema generacional en ese sentido pues se ha plantado la preocupación de que seguramente tal vez por temas de capacitación algunas personas que tradicionalmente suelen participar en los espacios de la alcaldía y de la localidad tengan una barrera de acceso para estar en los encuentros ciudadanos se ha pedido a la alcaldía que se preste asistencia para estas personas que deseen participar como decía el alcalde se ha habilitado el tema de los puntos bidigital la idea es que se preste un espacio en estos puntos que tienen un buen número de computadores para que las personas puedan asistir las que realmente no tienen las posibilidades de conectividad en la casa o quieran pues participar de forma presencial que lo hagan en los puntos bidigital donde se va a mantener la distancia adecuada para evitar los contagios donde se va a tener el tema de los protocolos de bioseguridad y donde hay profesionales que van a instruir a las personas sobre el manejo de las herramientas tecnológicas entonces digamos que tenemos una alternativa allí para las personas que debo aclarar no son todas las que van a tener dificultades hay muchas personas una buena mayoría de personas que tienen la posibilidad de tener un computador e internet o su celular e internet en las casas y van a poder participar desde la comodidad de sus hogares hay otras personas que tal vez no puedan manejar los servicios tecnológicos pero pueden contar de pronto con sus hijos con sus familiares con sus nietos para que les colaboren a la hora de participar en los encuentros ciudadanos y pues las personas que definitivamente no tienen acceso a herramientas tecnológicas o no tienen los conocimientos para manejar las herramientas tecnológicas pues se prestarán los servicios de los puntos video digital digamos que esa es la alternativa más inmediata que ha dado la alcaldía porque pues primero está la salud de las personas y digamos que no es viable promocionar encuentros ciudadanos presenciales por el riesgo que estos pueden llegar a tener en materia de contagios ¿Paul o Pilar todavía no me acompañan me imagino que sí? Claro que sí Preguntas cortas por irnos estudiando muchas gracias Pilar y una pregunta para el edificio frente al tema de mujer y género ¿cómo se ha implementado esta política pública en la localidad de Puente Aranda y el tema de la violencia intrafamiliar se han presentado se han presentado muchos casos en la localidad hola sí señora ya la escucho bueno desde la localidad hay un servicio en tema de género bastante interesante que ha funcionado para la atención de las mujeres y es el tema de la casa de igualdad de oportunidades que está habilitada por la secretaría de la mujer esta casa de igualdad de oportunidades es una casa que funciona bajo el acuerdo 583 de 2015 son funcionales que trabajan por concurso de méritos son funcionales de planta están prestas a servir a prestar todos los tipos de servicios para las mujeres se cuenta con una psicóloga una abogada una referente y una auxiliar administrativa pues como lo indican en estas profesiones se presta asistencia jurídica para todas las mujeres que tengan cualquier problema jurídico se presta ayuda psicológica para las personas que por cualquier motivo tengan depresión o problemas de ansiedad o problemas intrafamiliares y pues está la referente para garantizar la participación ciudadana de las mujeres y la auxiliar administrativa que presta los servicios administrativos de esta casa de la igualdad esta casa de la igualdad queda en el barrio Colonia Oriental cerca del rompo y de la tercera con 50 pues es el principal programa que se tiene para las mujeres naturalmente en toda la ciudad hay una casa de la igualdad en cada localidad desafortunadamente durante la época de la pandemia se ha contado con un aumento en los problemas de violencia intrafamiliar para eso pues las referentes de la Secretaría de la Mujer han estado pendientes vía telefónica y vía virtual para atender a las mujeres que requieren esta ayuda psicológica o jurídica respecto de la situación que están viviendo en sus casas también hay una línea púrpura hay una línea púrpura habitada por la Secretaría de la Mujer mediante la cual las mujeres pueden llamar a recibir asistencia respecto de las situaciones que estén viviendo en sus hogares actualmente yo en este momento no tengo las cifras de la violencia intrafamiliar en la localidad pero sé que en toda la ciudad ha incrementado los problemas de violencia intrafamiliar igualmente tenemos la comisaría de la familia que la comisaría de familia sigue atendiendo presencialmente en la alcaldía de la local de Puente Aranda con los protocolos de bioseguridad con la distancia pertinente para las familias que requieran solucionar los problemas en estas comisarías de familia y pues la localidad ha hecho lo necesario y lo pertinente para evitar este tipo de situaciones en la localidad también hay un consejo de mujeres que está activo que está participando que se ha reunido virtualmente con el alcalde local que se ha reunido virtualmente con los referentes de secretaria de la mujer y pues estas son las ayudas que ahorita se están ofreciendo para la localidad de Puente Aranda A ver Raúl anda por ahí todavía una pregunta rápida para una respuesta rápida del Edil Mauricio Bello que nos acompaña todavía de la localidad de Puente Aranda hoy en Conversemos un espacio abierto por el comunicaciones El Quijote y la red de comunicadores comunitarios Altermedia Sí efectivamente de pronto una de las preocupaciones que surgen en este momento es que por la coyuntura de crisis que estamos atravesando si esto ha impedido o ha supuesto una dificultad para la inscripción de los ciudadanos para participar en los encuentros precisamente si hay dificultad para eso o hay alguna estrategia que estén manejando a nivel local para poder estimular la inscripción y participación de la gente en los encuentros ciudadanos Sí señor como lo había mencionado incluso antes de declararse el simulacro de cuarentena en la cuarentena en sí la alcaldía ya había solicitado ya se había habilitado desde la alcaldía local una forma virtual de inscripción a los encuentros ciudadanos vía electrónico y dan pues formularios y se dirigen el formulario correspondiente con una foto de la cédula de ciudadanía más de mil quinientas mil cuatrocientos noventa y nueve personas inscritas actualmente en los encuentros ciudadanos la barrera pues es la misma el tema de la tecnología tal vez a algunas personas se les facilita el tema presencia sin embargo pues la oficina de la alcaldía entiendo yo también ha realizado las llamadas a las personas que tradicionalmente participan a los líderes comunitarios se le ha comentado a los presidentes de la Junta de Acción Comunal a las iglesias a las instancias de participación sobre el tema de los encuentros ciudadanos y se ha compartido también las casas publicitarias sobre los encuentros ciudadanos aquí la estrategia comunicativa más eficiente definitivamente es el tema del voz a voz si nosotros tenemos a todos nuestros líderes comunales y comunitarios pendientes e informados sobre el tema de los encuentros ciudadanos confiamos en que todos ellos todos nosotros rotemos la información a nuestras comunidades y logremos incentivar la participación ciudadana como lo decía previamente y como lo dijo el alcalde pues digamos que las personas quedaron muy desanimadas de lo que fueron los encuentros ciudadanos de la vez pasada la atención pues está orientada hacia el tema de la pandemia pero creo que 1500 personas es un buen número para llevar hasta ahora y todavía quedan bastantes inscripciones todavía la alcaldía está haciendo esfuerzos comunicativos para lograr que más personas se vinculen a los encuentros ciudadanos y quiero recordar que la vez pasada hubieron 3000 3000 inscritos pero la forma de inscripción fue bastante diferente en el sentido que antes de que iniciaran los encuentros ciudadanos se hizo una inscripción a la cual muy pocas personas si mal no recuerdo fueron alrededor de 400 personas las que quedaron inscritas antes de los encuentros ciudadanos sin embargo en el momento en que se abrieron los encuentros ciudadanos en cada uno de los colegios fue que las personas empezaron a asistir sin inscribirse y pues en el lugar donde se hacían los encuentros se hizo la correspondiente inscripción eso quiere decir pues que de alguna u otra forma la gente sigue dejando las cosas para última hora y que sobre la marcha de los encuentros ciudadanos vamos a contar con mayor participación la idea es que la alcaldía habrá unos canales virtuales que los deje abiertos para que todas las personas puedan vincularse a estos canales de forma abierta y gratuita y que puedan participar incluso si no se han inscrito previamente pero pues dejando la solicitud de que las personas que participen ojalá se escriban para que podamos tener los datos de todas ellas además igualmente se necesitarán los datos eventualmente para todas las personas que quieran ser por ejemplo parte de los comisionados de trabajos del FPL y pues demás espacios que se generan por ejemplo en los encuentros ciudadanos se tiene que abrir una mesa una mesa de trabajo por cada tema que incluye plan de desarrollo es decir habrán por ejemplo con las por ejemplo de seguridad otras 60 o 40 personas trabajarán el tema de ambiente y demás y para que estas personas pues se inscriban a cada una de las comisiones de trabajo se necesitará que pues que que ofrezcan sus datos entonces yo espero que una vez ahora nos encuentren los ciudadanos tengamos una una inscripción mucho más grande de personas y realmente confío en que esta vez serán más de 3.000 personas las que van a participar Mauricio muchas gracias por su participación un saludo aquí saludan a doña Elenita a Pachito a muchas personas que se han comunicado que por favor la línea puede currar las 155 para cualquier tema de violencia intrafamiliar contra la mujer para que se comuniquen y próximamente volveremos con una nueva versión de Conversemos le agradecemos hoy al alcalde local de Puente Eduardo Martínez y a Mauricio Bello que nos ha acompañado en esta hora y media larga donde la comunidad también ha podido expresar sus inquietudes y sus preguntas estas inquietudes las vamos a llevar en un documento al alcalde local para que sepa pues las inquietudes que no se lograron solucionar para que no tenemos espacio de solución la comunicación comunitaria es la voz de los que no tienen voz de lo cotidiano de la gente de la cuadra de la esquina que no ha logrado llegar a los grandes canales que no tienen los medios de comunicación que cumplimos un papel de control social de voz de la ciudadanía y también somos parte del desarrollo cultural de la ciudad muchas gracias a Raúl a Pilar a Héctor por acompañarnos a Kira Medio que estuvo pendiente el Quijote Comunicaciones a Ecos también que estuvo pendiente de esta comunicación al periódico de las mujeres y a todos y todas por habernos acompañado muchas gracias y nos volveremos a ver en Conversemos la próxima semana con un nuevo funcionario o con un nuevo invitado planteando las diferentes problemáticas que se están generando en la ciudad muchas gracias por habernos acompañado a ustedes muy amables muchísimas gracias gracias Mauricio Alcalde y gracias a todos y todas compañeros y compañeras será hasta la próxima gracias a todos